ahí esta mira mi linda gente ya tenemos ahí planeado y ahí vamos a poner eso vamos a poner esa y ahí está todo ahorita les estoy mostrando un poquito ya va a ver cómo queda y ahí está el andrepe ahí está el plano del proyecto para que vean aquí tenemos el plano para que vean que trabajamos con planos también y ahí tenemos el andrés hecho por andrés y vamos a poner la firma de andrés miren mi gente ahí está Andrés dándole con todo y ahí va quedando miren así va quedando este vamos a ver el vídeo que estamos tomando antes que cubramos todos ahí está Andrés estás con todo Andrés con todo lo que se puede porque ya sea verdad es lo que hay dice Andrés así barren los dólares Andrés bonito está quedando y le vamos a poner la telita miren mi gente ya le pusimos la tela ahí está encima de esa tela van a ir la arena y luego le vamos a poner un espejo y luego este una grava para que mire bonito ahí va quedando está miren mi lindo suscriptor ahí va quedando ya le echamos la arena después de la capa de tela que le pusimos y pues ahí le echamos la arena ya la ya la pisoteamos con el pisón y va quedando ahorita de esta de esta después de esta capa de de arena le vamos a echar una capa de grava respectivamente después de la capa de grava vamos a pisotear otro poquito la grava y luego van ahí los pezbo ahí va quedando ya va agarrando plantas y pues se ve bonita ya miren ahí se ve y pues Andrés le agarró la hambre ya y ahí está Andrés miren ya está Andrés ya está comiendo que comió Andrés agarrando batería para seguir y dice que ya anda ya se le bajó el 50 la batería dice quiere andar al 100 pues mi gente mire ya le echamos una capita de grava y ahí se quedó miren y los pego ahí va quedando ahí quedó ya iba a quedar así quedó gracias a dios ya terminamos aquí solo no falta sembrar las plantitas pero eso es más rápido y gracias a dios ya estuvo espero les guste el vídeo mi gente suscríbanse comparten el vídeo